¡Seguimos, seguimos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué música! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Vamos, muñequita! ¡Vamos! ¡Sondríe! ¡Sondríale a la vida! ¡Sondríe, seguí, 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 seguí. ¡Sondríe, seguí, seguí! ¡Sondríe, seguí, seguí, seguí! ¡Sondríe, seguí, 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 seguí. y 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